¡Largaron la sexta carrera! Última ubicación, castigando el uno Pepe Pig trata de hacerla delantero Che cielo, tres cuarto cuerpo Lo sigue el once, que complicado A la cabeza corre el dos Buqué, al pescuezo el cuatro Amiga fiel, a un cuerpo el siete Jordan Lake, a la cabeza por fuera El doce, buena suerte, a medio cuerpo Mejor el catorce, por suerte a medio cuerpo Adentro el tres, Lady Drink, a un cuerpo Y cuarto el nueve, Minuano de Pense A medio cuerpo corre el cinco, Omnia Vincit Al pescuezo por fuera viene corriendo El trece, dando filia, a medio cuerpo Adentro un Pepe Pig Comienzan a volcar el codo Los de la sexta, ya están en la recta final El ocho Che cielo adelante Un cuerpo y cuarto, en su busca Adentro el siete Jordan Lake, por fuera el once Qué complicado Abierto corre el doce Buena suerte Por fuera viene corriendo el número catorce Por suerte los últimos doscientos metros Siempre el ocho, Che cielo Cuerpo y medio, lo sigue adentro el siete Jordan Lake, por fuera viene corriendo Qué complicado, qué complicado Los últimos setenta metros El ocho Che cielo ganó la sexta Y cruzaron el disco Oh Gracias. 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 Gracias.